La muerte está presente en mi literatura porque está presente en la vida. No hay la una sin la otra. De todos modos, no está presente de un modo trágico o desesperante, más bien como una realidad que debería servir para honrar el tiempo de nuestra vida. Andando y viviendo, corroboré una sencilla afirmación. Hay una sola manera de hacernos eternos, amar. Como una singular fórmula científica, a más amor sembrado, desparramado, repartido, le corresponde mayor permanencia, mayor eternidad. Hay que sentirse parte del todo y entender la muerte como una transformación. Yo muero y paso a formar parte del ciclo de la creación. Entonces la desaparición no es tan trágica. Yo me voy para que otros vengan. Me voy pero me encarno en un árbol. Vuelvo a la tierra. Me voy pero vuelvo en las palabras. Vuelvo en la literatura. Vuelvo en la literatura. Vuelvo en la literatura. Vuelvo en la literatura. Vuelvo en la literatura.